¿Sabías que puedes detectar cuando alguien te está mintiendo con solo observar su lenguaje corporal? Hola, ¿qué tal amigos de esta certificación G4? Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, cumpliendo y ahora sí poniéndome al corriente con mis tareas. Aquí les dejo mi tarea de la regla número 2, el lenguaje corporal. En primer lugar, quiero responder a una pregunta que es, ¿cómo usar las manos? ¿Cuál es la importancia de utilizar tus manos? Para usar las manos cuando hablas en público, existen tres zonas en las cuales lo puedes hacer, que son dejar las manos en la parte de abajo, colgando libremente, hacer a lo mejor algunos movimientos, pero aquí manteniéndolas debajo. ¿Qué es lo que puedes hacer también en los lados? En esta zona de en medio puedes hacer muchos movimientos. Esto lo puedes hacer de acuerdo a lo que vayas diciendo con tus palabras. Si tú dices, aquí tienes esto, la regla número 3, regla número 2, pero también lo puedes hacer en la parte de arriba. Si tú dices, la montaña estaba altísima, puedes subir tu mano así en la parte de arriba, puedes hacer movimientos así. Así que son principalmente las tres zonas en las que puedes mover tus manos, ¿no? Y algo muy importante que yo siempre recomiendo, es que tienes que llegar al punto en que tu lenguaje corporal sea natural, sea expresivo de acuerdo a lo que estás diciendo, pero sin que tú pienses en ello. Es decir, tú puedes al momento de estar diseñando tu presentación decir, Ok, en este punto voy a hacer este movimiento. En este punto voy a hacer este movimiento. En este punto número 3 voy a hacerle así, con un 3. Ok, está muy bien eso. Pero tienen que ser partes muy específicas. Tú debes de llegar a un punto en el que la mayor parte de tu presentación, tu lenguaje, tendrá que ser muy natural. Y vamos a ver a continuación en este video, cómo puedes coordinar lo que dices con tus palabras, con lo que tu cuerpo transmite. Algo muy importante aquí, ¿cómo debes de utilizar las palmas de tus manos? ¿Cuáles son las palmas de tus manos? Esto que vemos aquí. La mayoría de los oradores experimentados, utilizan las palmas de las manos de una manera así. Mostrando las palmas de las manos. Y queridos compañeros, amigos que nos acompañan y utilizan las palmas de las manos, ¿no? Exagerando un poquito ese tipo de frases, ¿no? Pero, ¿por qué utilizan así las palmas de las manos? Cuando tú al hablar muestras las palmas de tus manos, generas confianza. ¿Por qué? Porque estás demostrando limpieza, sinceridad. Estás demostrando que tú no tienes nada que ocultar. No tengo mis manos vacías, no tengo nada que ocultarte, soy sincero contigo. Y generas esa confianza en las personas que te escuchan. Por otra parte, si tú utilizas el dorso de tu mano, lo que estás transmitiendo es una posición de poder. Si yo hago esto, estoy mostrando poder. Y las personas que hacen con su mano esta pose, así, con la palma de la mano, inconscientemente, aunque no esté hablando de poder, aunque esté hablando de cualquier otro tema, inconscientemente está transmitiendo un poder sobre ti. Un poder, una situación de dominio sobre las personas que los están escuchando. Algo que hacía mucho, Hitler, era esta postura, de que se ponía así, con su mano así, y así hablaba, y así trataba de motivar a la gente, pero que es lo que estaba haciendo una seña de dominio sobre las personas que lo escuchaban. El dorso de la mano es poder, y estaba transmitiendo sumisión, dominio. Así que, esa es la importancia de saber usar correctamente las palmas de tus manos, ya que a veces inconscientemente puedes hacer algunas señales, algunas posturas que transmiten algo que tú no quieres transmitir. Y hablando de posturas que debes evitar, ¿cuál es la postura ideal de un orador? Se debe parar así, con los pies abiertos, a la altura de los hombros, las plantas de los pies, las puntas de los pies deben estar viendo hacia el frente, no así abiertos, sino así hacia el frente, a la altura de los hombros, el pecho afuera, la barbilla levantada, los hombros atrás, pero no de una manera exagerada, sino de una manera relajada, tranquila, en la cual tú proyectes una total seguridad a las personas. De una manera en que ellas vean que tu postura refleja que tienes los pies bien plantados sobre el suelo, no tienes ningún titubeo, tienes una total seguridad. Esa es la postura más indicada. Debes evitar posturas en las cuales te mesas sobre un solo pie o cruces los pies. También debes evitar cruzar los brazos, meter tus manos en los bolsillos, refleja que tienes timidez, falta de confianza, entonces saca tus manos de los bolsillos. ¿Qué vales son algunos otros gestos que tienes que evitar? Por supuesto, algo muy importante, nunca debes apuntar a las personas con tu dedo, porque la gente se va a sentir atacada, se van a sentir mal, van a salir de tu presentación como con una sensación de que los atacaste. Así que trata de evitar también eso. Otra de las cuestiones que mucha gente pregunta es, ¿Cómo debe de usar mi vista cuando hablo en público? ¿Debo de mirar a la pared del fondo? ¿Debo de mirar al suelo? Todos conocemos gente que cuando habla mira hacia el suelo, ¿verdad? O hacia el cielo, así como hacia el techo, como buscando ideas. A ver, ¿ahora de qué hablo? ¿Y cuál era el punto que seguía? No. ¿Cómo te sientes si yo te estoy hablando ahorita frente a la cámara, pero yo estoy viendo hacia allá? ¿Qué sientes? Sientes como que no hay una conexión contigo, ¿verdad? Como que no te estoy hablando a ti. Así que debes de mirar a las personas a los ojos cuando hables. Si tienes un auditorio de 10 personas, reparte tu vista entre cada uno de los asistentes. Entonces, dedica 3 o 4 segundos a cada uno de ellos. Tu mirada tiene que ser suave. No te quedes fijamente mirando a una sola persona, porque se puede sentir muy incómoda. Y algo muy importante, que si en tu auditorio hay gente que no te está poniendo atención, trata de no mirarla. Ubica a las personas que están reaccionando adecuadamente y reparte tu vista entre ellos. Y claro, que si entre tu público hay más de mil personas o un auditorio muy grande, no vas a poder ver a todos así, uno por uno, ¿no? Pero puedes dividirlo como en secciones. Les hablo y veo a los que están de este lado, a los que están allá lejos, a los que están aquí frente a mí y a los que están de este otro lado. De esta manera se van a sentir como que a todos les estoy hablando. A todos les estoy prestando atención. Estoy dirigiendo hacia cada uno de ellos. Así que, bueno, como te dije al principio, las mentiras se notan. Y qué pasaría si tú estás diciendo la verdad, pero por los nervios, por alguna ansiedad que tú tengas, a lo mejor haces algo que la gente perciba como mentira. Tú no quieres eso, ¿verdad? Tú lo que quieres es que la gente te crea. Así que presta mucha atención a esto que te voy a decir, porque te va a ayudar a coordinar lo que dices con lo que tu cuerpo demuestra. Y es que está comprobado que cuando decimos una mentira, empezamos a sudar, nuestra cara se pone un poquito más roja y nuestra nariz se hincha. Claro que sí. ¿Has escuchado alguna vez el cuento de Pinocho? ¿Qué le pasaba a Pinocho cuando decía una mentira? Su nariz crecía. Pues déjame decirte que eso no está tan alejado de la realidad como crees. No es simplemente un mito. Es cierto. Científicamente está comprobado que la nariz se hincha, nuestro rostro se hincha. Generamos más hormonas, generamos ansiedad cuando decimos una mentira. Entonces, ¿cuáles son los principales signos de que alguien te está mintiendo? Este, tú me robaste, tú me robaste mi libro, ¿verdad? Y el otro te contesta, no, yo no fui. O hace algo como esto, no, yo no fui. Si estás hablando con alguien que se toca el cabello, se toca los oídos, la nariz, es porque te está mintiendo o porque no sabe, está muy nervioso, a lo mejor está muy lleno de ansiedad. Pero, ¿por qué te digo todo esto? Porque tú debes evitar, cuando estés hablando, tocarte la nariz. Debes evitar tocarte los oídos, tocarte la cara. La gente puede percibir que estás mintiendo. Y algo que yo siempre recomiendo, háblale a tus auditorios con la verdad, con sinceridad. Porque por más que tú sepas esto, por más que digas, bueno, yo voy a preparar una presentación, pero voy a engañar a las personas. Pero yo sé que no me debo tocar la nariz, los oídos, me pongo rígido, me pongo así, y les digo una mentira. Siempre la gente va a notar de alguna manera que les estás mintiendo. Y eso es una comunicación que se da a nivel subconsciente. Tú no te das cuenta de lo que haces y la gente no se da cuenta de lo que percibe. Simplemente siente como que no te cree, como que no confía en ti. Porque hay algo en ti que no les cuadra. Así que ten mucho cuidado con esto. Recuerda que las mentiras realmente se pueden notar. Entonces, esto que te voy a contar a continuación, te va a sorprender realmente. Y se trata de cuál es el porcentaje de la comunicación que nosotros transmitimos con nuestro cuerpo, y con nuestra voz, con nuestras palabras. ¿Cuál crees que sea tú? Bueno, empezamos con la parte de la voz, la entonación que tú le des a tu voz, la tonada, el volumen, la forma en la que hablas. Esa entonación, esa suavidad que le das, transmite un 38% de tu mensaje a las personas. ¿Quieres saber en qué consiste el porcentaje restante? Un 55% corresponde a tu lenguaje corporal, que incluye tu postura, tus movimientos, tus gestos faciales. Todo esto transmite un 55% de tu mensaje. Y si haces tus cuentas, notarás que esto ya llevamos aquí un 93%. ¿Qué significa esto? Que solamente el 7% de la comunicación es tu material, tus palabras, el contenido de tu presentación. Tú puedes preparar un discurso bien elaborado, o puedes tomar un discurso de alguien famoso, pero a la hora de decirlo solo vas a llegar un 7%. ¿Por qué? Porque el 55% dependerá de tu lenguaje corporal y el 38% de tu voz. Así que toma muy en cuenta esto. Y aquí una pregunta que quiero responder es, ¿Qué características debe tener un buen orador? Desde mi punto de vista, para ser un buen orador, debes de tener primeramente un ardiente deseo de mejorar, de crecer tú mismo. ¿Qué significa esto? Que vas a estar constantemente leyendo libros, asistiendo a conferencias, nutriendo tu mente y tu espíritu para crecer tú. Otra característica es que debes de haber vivido alguna situación difícil en tu vida. Porque si no has vivido algo difícil, ¿cómo les vas a hablar a las personas que están pasando por algo difícil? ¿Cómo los vas a ayudar a salir de ahí? ¿Qué otra característica? Pues debes desarrollar buenos hábitos. No basta con tener el deseo de crecer. Debes tener el hábito de la lectura, de alimentarte bien, de hacer ejercicio para que tú puedas convertirte en una persona con una buena energía, con un buen conocimiento que le puedas tú transmitir a la gente. Y algo muy importante con punto número cuatro es, un buen orador debe de tener un deseo sincero de ayudar a los demás. Porque tus pláticas, tus conferencias van a estar destinadas a ayudar a la gente. Tú tienes que ayudar, tú tienes que proyectar sinceridad. Y si por dentro no sientes ese deseo de ayudar a las personas, no vas a convertirte en un buen orador. Así que estas son las características que tú debes desarrollar como un buen orador. Desarrolla buenos hábitos, desarrolla ese deseo de crecer y de ayudar a las personas que te rodean. Así que eso es todo por este video. Me despido. Mi nombre es Víctor Toscano y te dejo con esta conclusión. Cuando tú hables en un público, tienes que coordinar lo que dicen tus palabras con lo que dice todo tu lenguaje no verbal. De esta manera estarás influyendo mejor a las personas y la gente va a creer en ti.